Ya está todo a punto para que comience en Aguas de la Bahía de Cádiz el 24º Campeonato del Mundo de Vela de la Clase Solin. El Mundo Vela 92 en el que participa entre los barcos españoles el Príncipe de Asturias. Hoy se inicia la primera regata valedera para los Campeonatos de Europa de la Clase Europe. El Príncipe Felipe forma tripulación con Alfredo Vázquez y Fernando León. Este último el patrón del barco, uno de los españoles que se pueden contar en el grupo de favoritos. De los 60 participantes de 21 países destacan el alemán Schumann, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Hans Fo, cuatro veces campeón de América y bronce en los Juegos del 84 celebrados en Los Ángeles y el americano Kevin McHoney. Muchos de estos regatistas decidirán aquí en Puerto Sherry su participación en Barcelona 92. En la Clase Europe del Campeonato de Europa, que comienza hoy, la organización tuvo que ampliar el plazo de inscripción ante la demanda de solicitudes, por lo que al final serán 158 las embarcaciones que tomen parte en la competición.